¡Susquillo! ¡Levanteme la marita! ¡Susquillo! 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 Dicen que yo soy una borracha, soy una perdida. Dicen que yo soy la escandalosa de mi barrio, eso aquí no importa. Si yo tomo es con mi plata y con mi cuerpo hago lo que quiero. ¡Arriba! ¡Eso! ¡Digútenme la pierna! ¡Arriba la marita! ¡Susquillo! 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 Si soy una borracha, dicen que yo soy una perdida. ¡Susquillo! 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 Soy una borracha, dicen que yo soy una perdida. ¡Susquillo! ¡Susquillo! La vida que llevo, la vida que llevo. ¡Si soy una borracha o soy perdida! ¡A mí no importa! ¡A mí no importa! ¡A mí no importa! La vida que llevo. ¡No lo quiero, no lo quiero! ¡Claro! ¡Si soy una borracha o soy perdida! ¡Si soy una borracha, si soy perdida! ¡Así borrachita, tú me estás conmigo! ¡Si soy una borracha, si soy perdida! ¡Así borrachita, tú me estás conmigo! ¡A mí no importa! ¡Si soy una borracha! ¡Sí fui una borracha, tú me estás conmigo! ¡A mí no importa! ¡A mí no importa! ¡A mí no importa! ¡En arcмос! ¡En arciscos! ¡Arriba! 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 ¡En arcara! ¡Arriba! 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 ¡Claro! ¡Es gegraciwa ice! ¡Es amor! Una, dos, tres, y vengan a los mujeres, y vengan a los barones, como el sol, ese papito, papito, que le da la fruta, así, 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 Marillón Llanado, el orgullo de nuestro país, sigue, 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 no llama, ese hombre que no llama, será que ha encontrado otro, otro, donde dormir, así en la vida, pero por el amor, nadie ha muerto, uno se quita, otro bien, quizá más sincero, todavía, pero también, sigue, 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 oye re thermal, alza, 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 alza. Ese casita Marilz ahora, ¡Ali! Gracias por ver el video.